Y esta próxima canción, ¿cómo se llama? Nuestra título Ah, sí, Virreinatos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos Es una canción muy llena que es el que va a traer a todos